que estoy seguro que si llegaste hasta aquí te va a interesar y va a ser importante para tu crecimiento y para tu evolución. Va a ser información que vas a poder absorber para aplicar. Hoy vamos a hablar de los cierres de ciclos, de cómo cerrar estos ciclos de manera consciente. Y para eso va a estar Alex Álvarez con nosotros, conversando en este Instagram en vivo y en este YouTube, para darnos un poco esta guía de cierre de ciclos, cómo funcionan, cómo podemos cerrar ciclos de manera consciente. Eso es lo que quiero que trabajemos en el vivo de hoy. Les voy saludando, bienvenidos y bienvenidas a los que se van uniendo, cómo están, cuéntenme desde dónde nos están viendo. Siempre recuerdo que estamos en Instagram, en YouTube, también tenemos un canal de Telegram por si quieren más información allí. Y hoy vamos a estar también un poco, va, quiero responder preguntas también de ustedes o comentarios del cierre de ciclos. Por eso les había dejado en mis historias de Instagram una cajita de preguntas y estuve leyendo ahí sus comentarios. Porque los cierres de ciclos no son solamente cierres de ciclo de pareja. También hay cierres de ciclo en el trabajo, también hay cierres de ciclo de amistades, también hay cierres de ciclos de familiares, de etapas, de cuando uno termina un trabajo y pasa otro, es un cierre de ciclo. Y Alex hoy nos va a comentar un poco cómo poder transformar esto y poder cerrar los ciclos, que no se repitan estos patrones también, que muchas veces sucede. Bueno, voy allá mismo a darle, hay saludos a los que nos van saludando, muchas gracias por estar ahí. Les voy a dar ya paso a Alex para que comencemos con la tarea. Voy a incorporar ahí sus preguntitas que me estuvieron dejando. Muchas gracias por todo. Saludos a Uruguay, a México, a España, a Argentina. ¿Cómo andan? Hola Alex, bienvenido. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto saludarnos, un gusto reencontrarnos de nuevo en este espacio. Hola a todos, a quienes nos siguen. Ay, qué lindo. Bueno, gracias por estar aquí Alex. Me encanta el tema que hoy traemos, porque de alguna forma el cierre de ciclo es algo constante, ¿no? Es como que no nos damos cuenta y siempre estamos casi dentro de un cierre de ciclo. Pero a veces no somos tan conscientes de ello. Y hoy es como esto de la guía para. ¿Por dónde comenzamos entonces, Alex? Somos todo oídos. Yo voy a estar atento al chat y a las preguntas de la gente para que también después hagamos una interacción con ellos. Pues comencemos por el inicio, para cerrar el ciclo del tema. A ver, hay algo importante que se nos... ¿Por qué la importancia de este tema? Porque comunitariamente también estamos cerrando ciclos. De hecho, yo creo que todos hemos sentido en estos meses de mayo, junio, julio, inclusive un poquito antes de mayo, que nuestra identidad se ha visto muy movida. Y justo coincide, si lo vemos un poquito astrológicamente, con fecha de eclipses. A finales de octubre y a inicios de noviembre vuelve a haber otro ciclo de eclipses que nos van a mover. Y nos van a impulsar de nuevo a cerrar lo viejo y prepararnos para lo nuevo. Yo digo, cuando nosotros abrimos y cerramos ciclos, simplemente estamos permitiendo que nuestra nueva versión de vida se pueda instalar. Pero humanamente hacemos todo lo posible y todo lo imposible para no darle paso a esa nueva versión de vida. Y referente a cerrar ciclos, hay niveles para poder cerrarlos y obviamente para poder abrirlos. Pero no somos tan conscientes de esto. Y cuando no somos conscientes de esto decimos, pero es que yo no entiendo por qué tengo el mismo tipo de parejas, por qué no me fluye el dinero, por qué siempre me encuentro con las mismas situaciones, por qué siempre, repito, inclusive me cambié de ciudad, me cambio de país y me vuelvo a encontrar con el mismo tipo de personas o en definitiva con las mismas experiencias. Vamos a llevarlo, tú lo mencionabas al inicio del live, de que no solo se cierran ciclos o se hacen duelos, que son sinónimos, en lo que tiene que ver con una relación de pareja que se termina. Sabían que también las amistades también tienen un cierre de ciclos, también pasan por un proceso de duelo. Cuando nos despedimos de la escuela y entramos a secundaria, también estamos cerrando un ciclo. Entonces, desde aquí podemos sacar una conclusión. Parece que todo el tiempo estamos abriendo y estamos cerrando. Parece que entonces nosotros tenemos un ritmo de vida. Parece que somos cíclicos, somos seres cíclicos. En esa ciclicidad va a haber momentos donde más se plantea que nosotros sepamos, yo lo suelo decir así, que cuando llega el invierno en nuestra vida, que cuando la vida nos dice, mira, que este año, estos meses, te corresponde cerrar ciclos, sepamos ir, resguardarnos, autocuidarnos como los ositos, ¿no? Resguardarnos, autocuidarnos, apapacharnos, protegernos un poquito, ahorrar un poco para que transcurra, hasta que transcurra ese invierno, y de nuevo sea una época para sembrar. ¿Qué pasa si no somos tan conscientes de esta ciclicidad? Que en épocas de invierno, en ese frío, vamos a ir y hacerle así a la tierra y plantar. Pero obviamente, ¿qué va a salir de algo que sembramos en invierno? Y comúnmente, humanamente, vamos a decir, pero ¿por qué la vida no me está trayendo nuevas parejas? ¿Por qué la vida no me trae nuevas etapas de dinero? ¿Por qué no puedo dejar este trabajo que se repite esto donde no puedo avanzar con mi jefe? No puedo obtener puestos mejores porque no nos estamos dando cuenta de esa ciclicidad. Pasemos a algo más, no sé, algo más práctico. Algo que escucho muchas veces en consultas, en sesiones. Por ejemplo, cuando se termina una relación de pareja, que es de lo más en boga, y no podemos darle ese punto final. Y alguien podría decir, no, yo sí le di ese punto final, pero no sé, me volví de nuevo a topar con la misma historia, este hombre, esta mujer, esta experiencia de infidelidad. De nuevo me volví a topar con la misma historia donde este hombre o esta mujer, a lo final no se queda en la relación, no se compromete. O de nuevo se terminó como las relaciones anteriores donde ni siquiera supimos qué pasó. Y son historias reales donde se dice, ni siquiera supimos qué pasó, por qué se terminó. Cuando se termina, sigo con este ejemplo, van a haber muchos más de ahí, Gonzalo, si tú gustas me puedes comentar y podemos variar un poquito los ejemplos. Cuando se termina, por ejemplo, una relación de pareja, hay un primer nivel. El nivel contextual, donde tú sabes si la relación terminó o no terminó. Puede ser que la pareja se enojó, de repente se dejaron de hablar, pero ninguno de los dos sabe. Pueden asumir de que se terminó la relación de pareja. Pero es importante en la parte contextual, en la parte más obvia, en la parte física decirle a la otra persona, mira, no dudes más, esta relación se ha terminado. Lo más sencillo. Y de esa relación que se termina, se pueden plantear temas como, bueno, ya no me voy a comunicar tanto, no nos vamos a ver tanto, obviamente, o ya sé que esa persona va por, sigue su camino y yo tomo el mío. No hay la necesidad de tener ese contacto diario, como lo veníamos haciendo en la pareja. Ese es el primer nivel. El segundo nivel, y estos niveles, ponganle muchísima atención, porque no siempre están tan claros. El segundo nivel tiene que ver con el nivel emocional. Y aquí fíjate que hay frases de vida donde dicen, donde dicen, no, yo ya terminé con mi pareja, pero sí nos escribimos y yo le pregunto para saber cómo está, cómo sigue, porque me preocupa también, es una persona muy valiosa para mí, me preocupa cómo sigue. Sabes que tenemos cosas en común, inclusive se vuelve más complicado cuando hay hijos, cuando son relaciones que se dan en una misma empresa de trabajo. Entonces, ahí se vuelve la cosa como un poquito más peluda, lo digo yo, ¿no? Pero en este ámbito emocional es importante saber que una distancia física no es lo mismo que una distancia emocional. Tienes que plantearte cerrar el ciclo también emocionalmente. Y si no lo cierras emocionalmente, vas a estar la siguiente semana, la siguiente, dale hablando, hablando y recordando los momentos buenos y recordando los momentos no tan buenos. Y te acuerdas cuando comimos en este lugar y te acuerdas cuando tú dijiste eso. Entonces, el ciclo, ¿qué está pasando aquí? Se sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y no se cierra. Hay otro nivel, aparte de este emocional, un poquito más arriba, que es el ciclo perceptivo. Y aquí vienen cosas importantes que, bueno, el ciclo perceptivo tiene que ver con los pensamientos. Y si tal vez yo hice las cosas mal, y si tal vez yo exagere mucho en esta pelea, y si tal vez lo podemos volver a intentar ahora, ya sin esto, ahora sí ya lo otro. Y si tal vez esa persona que chismeó mucho de nosotros fue la culpable y no resulta que la relación sí podía seguir un poco más. Entonces estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas allí y no se cierra el ciclo. Queda ahí y sí, tal vez. Entonces, sí, es importante que cuando nosotros tomamos la decisión de que, por ejemplo, cuando nos cambiamos de trabajo, hacer esa despedida, obviamente, ese, por decir algo, ese apretón de manos, la parte contextual, la parte emocional, bueno, hablo con esta persona, con este jefe, le digo que, bueno, que gracias por este tiempo, gracias por todo lo aprendido. La parte mental, la parte perceptiva, que sería este tercer nivel, donde, bueno, ok, esta empresa me deja esto de acá, no me resultó tan bien con esto, y hasta ahí lo dejo, sigo avanzando. El cuarto nivel, y este es el nivel donde hay que ponerle inclusivo un poquito más de atención, es el nivel de la identidad, es el nivel del sistema, es el nivel de las creencias, y este nivel, digo que hay que ponerle más atención, porque este es el que hace que repitamos ciclos. Cuando nosotros hablamos de este nivel, hablamos mucho de las creencias. Algo para que no se cierre un ciclo de pareja, por ejemplo, es, yo no sé, y esto lo he escuchado tanto, yo no sé cómo voy a poder seguir adelante, si esta mujer, si este hombre, es el amor de mi vida, es mi alma gemela, es mi llama gemela, ¿cómo le voy a hacer? si no creo, fíjate palabra, no creo que yo pueda encontrar otra persona como esta. Entonces, desde ahí, si ya crees que no vas a encontrar una persona así, primero, te estás cerrando a encontrarte algo mejor, algo mejor en el sentido de experiencias nuevas, nada más, y te estás cerrando simplemente a vivir otra experiencia, que pueda ser dualmente buena, dualmente mala, pero simplemente una experiencia. ¿Y por qué digo esto? Porque ya vas a una nueva relación de pareja, que es el ejemplo que estamos dando, con la creencia de que esa persona no va a estar a la altura de la persona que se acaba de ir. Entonces, desde allí estás entrando incompleta, incompleto hacia una relación de pareja. Y obviamente, ¿qué es lo que sucede aquí? que quedó algo pendiente acá atrás. Y como quedó pendiente algo acá atrás, aquí adelante vas a tener que repetirlo sí o sí. Yo lo suelo decir como en el ejemplo que nos dan en la escuelita, cuando somos pequeñitos y aprendemos las tablas a multiplicar. 3 por 3, 11. No, 3 por 3, 15. No, ¿cuánto era? 3 por 3, 8. No, vaya, repasa la tabla y luego te vuelvo a tomar la lección, nos decían los maestros, ¿no? Hasta cuando nos preguntaban, 3 por 3, 9. Así, lección aprendida, pasamos a lo siguiente. Entonces, si nosotros no podemos cerrar y tomar este aprendizaje, esta lección, esta enseñanza, vamos a tener que repetir. Y de hecho, en la misma palabra está repetición, es justamente eso que te pide tu realidad, hacer, no hacer, decir, expresar, o en definitiva, aprender. Este, este cuarto nivel, el nivel de la identidad, el nivel de las creencias, el nivel de los dioses del amor, el nivel de los dioses del dinero, es muy importante para no repetir ciclos. Hay un quinto nivel, y ¿por qué lo voy desgloseando así? Porque me gustaría que quienes están aquí en este live, vayan revisando. Hay algo, si estamos aquí, es porque hay algo que tenemos pendiente cerrar. Hay algo que nos está haciendo así, nos está diciendo, fíjate, por ejemplo, Zully, descubriendo, amor perfecto, Dora, Yuri, por ahí decía, hay algo que en tu vida, todavía no se ha cerrado, y necesita cerrarse, para que algo nuevo pueda abrirse. Voy haciendo un pequeño recuento nada más. Se requiere cerrar en la parte contextual, en la parte física, se requiere cerrar en la parte emocional, no es lo mismo una distancia física, a una distancia emocional, se requiere cerrar en la parte perceptiva, mental, y se requiere cerrar en la parte de identidad, en la parte de creencias. Hago un paréntesis nada más, aquí en esta parte emocional, que también es muy importante, y que me ha pasado a mí, y que lo he visto también en sesiones, de que las relaciones, los vínculos, así no se terminen, las relaciones también cierran un ciclo. Ejemplo, una mala relación, una conflictiva relación con mamá. ¿Cómo me gustaría poder llevarme bien con mi mamá? ¿Con mi papá o con determinada persona? Pero para que algo renazca, obviamente, eso viejito, esa mala relación, tiene que cerrarse. Entonces, aquí hay un ciclo que no se cierra. Pero fíjate aquí, en el ámbito emocional, a pesar de que me friega, me incomoda, me enoja, estoy resentido con mamá, le sigo atendiendo el teléfono. Yo ya sé que mi mamá me va a decir, me va a hablar desde su modo víctima, que otra vez esta persona le hizo esto, que le enoja la vida, que no tiene dinero. Entonces, ya lo sabes, y a pesar de eso, agarras el teléfono, y le escuchas todo lo que va a decir. No, no, es que yo ya no aguanto más. Por eso me mudé, tres ciudades lejos de mamá. Te mudaste a ni sé cuántos kilómetros de distancia, pero fíjate que el vínculo emocional sigue siendo enorme, porque dos veces, tres veces a la semana, estás hablando con mamá y lo que escuchabas a dos metros de distancia, ahora a 20 kilómetros lo sigues escuchando. No hay un cierre emocional en esa relación para que pueda transformarse. No puedes pedir algo que tú no estás dando y esto es muy lógico, ¿no? Mi mamá es la que todos los días me llama y me dice que todo está mal. ¿En serio? ¿Y cómo te está diciendo tu mamá que todo en la vida es malo, que el dinero es malo, que los hombres son así? Ah, ¿por qué me llama y yo le contesto el teléfono? Pero si ya sabes que te va a decir eso, ¿para qué le contestas el teléfono? ¿O cuando te habla por qué no le dices a es que no? No, mamá, no me gustaría que usted me hable de esto de acá. Hablemos de otra cosa. O si no, mamá, no le puedo atender si usted me va a hablar de esta manera. No hay un cierre de ciclo en la relación con mamá. Inclusive en las relaciones de pareja no necesariamente se necesita terminar la relación, la pareja no necesita terminarse la pareja para que haya un cierre de ciclo en la relación. Todo el tiempo las relaciones se están transformando, todos los vínculos se transforman. Pero en una relación, por ejemplo, donde no hay entendimiento, donde no hay comunicación, necesita cerrarse ese ciclo de poca comunicación, de poca empatía, de poca compañía, pero resulta que ¿cómo le hacemos para cerrar ese ciclo donde hay poca compañía? ¿Qué es lo que está frenando aquí? Y aquí he escuchado cosas de, mira, yo les pregunto, ¿cuántos años vas así con tu pareja? Pues ya voy ocho años, pues ya voy cinco, pues ya voy diez, pues ya voy toda una vida donde no me puedo sentir en compañía de esta pareja. Pero resulta que si quiero a esta persona, que si me gustaría que esté en mi vida, no es mala la relación, pero esto de aquí no cambia. Esto de aquí se repite y cuando se repite, pues de nuevo, tu realidad, el re, te está pidiendo que hagas algo. Lo que tiene que cambiar, lo que tiene que cerrarse, es esta relación. Podríamos decir, Alex, entonces que cuando notamos que un ciclo se repite, es porque, bueno, tenemos un trabajo que hacer ahí, digamos. Sí, cuando algo se repite, es porque, como decía en este ejemplo de la escuelita, porque algo no hemos aprendido, porque algo no nos hemos dado cuenta, porque nos negamos a hacer algo. Aquí voy a ampliar un poquito más hacia un quinto nivel. Habíamos hablado de estos cuatro, donde esto es muy importante, di un ejemplo de este de acá. Hay un quinto nivel que yo le digo, que es el nivel lógico. Y aquí van a haber preguntas más que respuestas, porque las respuestas no te las voy a brindar yo, no te las va a brindar un terapeuta, ningún gurú, no te las va a brindar nadie. Y necesitas tú encontrar esas propias respuestas. Pero, ¿cómo encontramos respuestas si no nos hacemos preguntas? Aquí la pregunta que menos nos hacemos es, ¿para qué la vida me está trayendo tres parejas infieles? Qué raro que se repita, y de aquí he escuchado creencias limitantes donde salen como, la vida me trajo tres parejas infieles enseguidilla, entonces todos los hombres y todas las mujeres son infieles. Y así conocemos a todo el planeta de solo los hombres y solo las mujeres, ¿no? Qué tiempo para darnos a revisar cómo han estado todos los hombres y todas las mujeres. Entonces, vamos a ponerle un modo matemáticas. Primera experiencia, primera experiencia de pareja, aquí estamos nosotros, y la persona a quien nos ha sido infiel. Siguiente relación, pasan dos, tres años, de nuevo, aquí estamos nosotros, y otra relación de infidelidad. Tercer experiencia, pasan dos años más, por dar un ejemplo, aquí estamos nosotros, y otra relación de infidelidad. Como nos enseñaron en la escuelita, saquemos factor común. ¿Qué se está repitiendo allí? La infidelidad. Entonces, hay que cambiar a los hombres, hay que cambiar a las mujeres para que dejen de ser infieles. Nos vamos a ir a hacer un censo y a buscar a todos los infieles, primero para que confiesen, y luego para que cambien. Me parece que es un trabajo complicado, ¿no? ¿Qué más se está repitiendo en estas tres experiencias de infidelidad? Noelia, a Maritza, a Isabel, a Montario. ¿Qué se repite en estas tres experiencias? Factor común, nosotros. Parece entonces, que nosotros somos quienes nos estamos repitiendo, en la experiencia. Parece que si nos estamos repitiendo, hemos estado siendo iguales en cada experiencia. Y si yo estoy siendo igual en cada experiencia, parece que, siguiente conclusión, quien tiene que cambiar, modificarse, ver, hacer, sentir, percibir, y creer distinto, no son los hombres, el trabajo, el dinero, las mujeres, no es la vida, sino es uno mismo. Y esto sale de algo tan sencillo que se aprende, bueno, al menos por acá en Ecuador, a los 14, 15 años, de sacar factor común en matemáticas. Entonces, este quinto nivel nos va a ayudar a poder mirar cómo nosotros hemos estado construyendo nuestra realidad. no es que justo, justo hemos sacado el billete premiado de la lotería y nos caen todos los malos trabajos, todas las malas relaciones con el dinero, todas las malas parejas, sino que no nos preguntamos para qué esa experiencia se está repitiendo, cómo yo estoy siendo igual en cada experiencia, qué la vida me quiere decir que otra vez, a pesar de cambiarme dos ciudades de distancia, vuelvo a tener el mismo jefe complicado, vuelvo a tener los mismos vecinos que siempre son complicados aquí donde donde se viven. Algo más, por ejemplo, en el dinero, cuando hay un cierre, cuando no se está cerrando un ciclo con el dinero, esos aprendizajes pendientes empiezan a acumularse, dicho de otra manera, acumulamos, generamos deuda y esa deuda se va a poder ver en la parte del dinero donde todavía no acabamos de pagar este préstamo y nos volvimos a endeudar en esto de acá, donde todavía esta relación de pareja, como le hemos dicho, sigo creyendo que es el hombre y la mujer de mi vida, entonces acá obviamente qué voy a obtener, donde aquí estoy diciendo que el trabajo, el gobierno, la vida es de lo peor, qué me voy a encontrar acá, pero en todas estas experiencias de aquí son mis creencias, mis pensamientos, mi contexto, todos estos niveles que están marcando cómo se den estas experiencias de acá. algo muy interesante, algo muy interesante que, no sé, si sea una pregunta me voy a adelantar un poquito, les voy a despliegar esta pregunta, bueno, yo cómo sé entonces que la vida me está diciendo que ahora debo cerrar ciclos, fíjate que hay señales en nuestra realidad que son muy interesantes, por ejemplo, cuando tienes muchas cosas acumuladas, entre ropas, objetos que ya no usas hace años, cuando se te empiezan a dañar los electrodomésticos, una silla, de nuevo tus objetos, cuando se te dañan y los dejas ahí sin arreglar, cuando de repente tienes algo inclusive que no lo puedes arreglar, se te dañó una llave del baño, llamas, y eso es ejemplo de mi vida personal, llamas a una persona y dice, pues sí, yo te lo arreglo, la, 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 pasan un montón de cosas y no te lo arreglan, o ya no viene, o se fue con el dinero como me pasó a mí, o simplemente medio lo arregló y, y nada, sigue, sigue eso de allá. Cuando, ¿qué más? Cuando te topas lo mismo cada día, tu rutina realmente te está pidiendo, te está pidiendo un cambio. Cuando tú empiezas a hacer y deshacer, envías currículums, contactas a personas, llamas, pero por más que haces y deshaces, nada sucede. Es porque, de nuevo, ¿qué estás haciendo? Siempre lo mismo. Es, Einstein definía así la locura, ¿no? como hacer siempre lo mismo y esperar que algo suceda diferente. Entonces, yo suelo dar un tip, por ejemplo, en esta ciclicidad, donde podemos ver de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento, cómo, a saber si estamos en un cierre de ciclos. El, el día de nuestro nacimiento, el día que fuere, sumemos nuestro mes de nacimiento, más el año en curso, que estamos ahora en 2022. Sumamos todo, dígito a dígito, lo reducimos a una sola cifra y si el resultado que nos da es nueve, estamos en un año de cierre de ciclo. Y al estar en un año de cierre de ciclo, nos compete, como el ejemplo del osito, nos compete cerrar tendientes, nos compete hacer duelos de aquellas personas que ya no están, nos compete ahorrar un poquito en cuestión de recursos, no aventurarnos en la medida de lo que sea posible a hacer grandes proyectos de vida si no ocuparnos de lo que tenemos pendientes. Un ejemplo también de esta manera, este es, este es mi año nueve, entonces, prácticamente voy sacando certificación de lo que tiene que ver con cierres de ciclo, es de lo general que me topo en mis sesiones y me daba cuenta, por ejemplo, cuando yo me hice, cuando hice la mudanza de la ciudad donde antes vivía, a la que estoy ahora, que habían pasado unos, unos meses y yo continuaba con una habitación que la hice bodega, es decir, todavía pasaron meses y todavía no me había terminado de mudar y mi querer era, bueno, pasa más tiempo, ¿qué tal si me mudo a otra parte? Pero si no, me estoy acabando de mudar todavía a este nuevo lugar. ¿Cómo voy a abrir algo nuevo si esto de acá todavía no lo cierro? ¿Cómo puedes tú abrir algo que lo estás consumiendo a medias? Otro, un hábito, por ejemplo, que nos está indicando que somos no tan buenos para cerrar ciclos es que dejamos las cosas a medias. Leemos la mitad de un libro, dejamos, dejamos la serie a medio ver, la película también a medio ver, dejamos, y esto yo me he fijado inclusive en mis comportamientos, dejamos los platos y ya que estamos lavando, decimos, bueno, esos tres para mañana, ya acabo de lavar esto de aquí y dejamos para acá. barremos nuestra habitación, la cocina, la sala y dejamos la otra partecita, bueno, para otro rato debe ser, nos volvemos especialistas en dejar cosas pendientes y de eso nos está hablando de que tenemos hábitos, de que tenemos una red neurológica aquí que nos, que está programada para dejar las cosas pendientes. así tengo que hablar con mi hermana, tengo que hablar con este familiar de que hay que hacer estos documentos y estos trámites de la casa. Bueno, lo voy a dejar para mañana y de ese mañana ya han pasado dos años y de ese mañana ya han pasado semanas, meses. Cuando ya te divorcias, cuando ya te divorcias y dices, pero, ay, pero no me sale el trámite del divorcio y ya está en el juzgado, está esperando esto y ya quisiera, estamos así pujando para que se dé ese trámite de divorcio y decimos, es que no sé qué pasa, no sé qué pasa, no sale, no me puedo divorciar y aquí les doy un tip también para que miren por qué ese ciclo no se está cerrando. Háganse esta pregunta, ¿qué pasaría si ya tuviera lo que quiero? Ante eso que deseamos alcanzar, anhelar, ¿qué pasaría si ya tuviera lo que quiero? En el ejemplo, si ya tuviera el divorcio. Y lo siguiente, ¿qué decisión te llevaría a tomar lo que tú ya tienes en este ejemplo? Ah, ya tengo el divorcio. Ahora resulta que tengo que abrirme a conocer a nuevas personas. a nuevas posibles parejas y vengo de una relación complicada donde inclusive me he divorciado. Como me da miedo acá, me da miedo el nuevo ciclo, me da miedo la nueva versión de mí, me da miedo descubrirme distinto, mejor, no, 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 necesito una excusa y en la realidad se crea la excusa en la experiencia donde no te salen los papeles de divorcio, donde no te sale la visa, donde no se da eso que quieres que se dé. Pero como no nos damos cuenta de esto porque sé que es muy sutil, decimos es que yo no puedo conocer a nuevas personas, le damos la vuelta, es que yo no puedo conocer a nuevas personas o no me abro a nuevas relaciones porque fíjate, eso lo comentamos con un amigo porque fíjate que no, no se dan los papeles de divorcio, ya van seis meses ahí atascados en el juzgado, fíjate que no me puedo cambiar acá de país porque es que la visa no me dan y está ahí en el trámite en el consulado o donde fuere, no, es que ya no se puede, por más que quisiera no se puede, no, te da miedo tu nueva versión de vida, te da miedo cerrar ese ciclo porque te da miedo abrir uno distinto donde te toque hacer distinto, donde seas una nueva versión de ti, pero Alex, ¿cómo me vas a decir que a mí me da, me va a dar miedo cambiar la relación, cerrar ese ciclo de mala relación con mi madre si yo lo que quiero es una relación buena? Ah, porque resulta que en la relación es buena por dualizarla un poco en la relación buena con tu madre necesitas tú dejar de verle a tu madre débil, problemática y para dejarle de ver a tu madre débil, problemática, sino fuerte, por ejemplo, económicamente, ya no le pasarías el dinero de la pensión y si tú no le pasas el dinero de la pensión, el dinero de ayuda a tu madre, seguramente ya no te va a llamar ahora a decir gracias hijo, eres lo máximo, eres lo mejor del mundo, gracias porque eres de esta manera. Ah, el inconsciente dice, ya no voy a tener la aceptación de mi mamá, por lo tanto, no, no, mejor que se quede el ciclo así y prefiero verle a mi mamá molesta conmigo en resentimiento antes que lo contrario, esto parece de locos un poquito, esto parece contraintuitivo, pero lo he ido viendo experiencia personal, lo he ido mirando en las sesiones que facilito y son casos reales y yo, experiencias de pareja, ¿por qué no nos abrimos a nuevas experiencias de pareja? ¿por qué le tenemos miedo al amor? ¿por qué le tenemos miedo también a que la relación funcione? ¿por qué si la experiencia de sesiones? ¿por qué si la relación funciona? ¿podría yo casarme y le tengo miedo al compromiso? ¿podría yo tener hijos? Y para mí los hijos son una carga enorme y de aquí esto lo vi, el sufrimiento que tenía mi papá, mi mamá referente a mí y a mis hermanos? Por lo tanto, ¿cómo le hago para no abrir este ciclo donde yo tengo la identidad de ser padre, de ser madre? Miren por allí, si es que hay personas que dicen me gustaría, estoy intentando ser madre, pero no lo puedo hacer, no se da por estas razones. si tuvieras un hijo, tu inconsciente tiene registrado es una carga, es un dolor, por lo tanto, ese ciclo es preferible que se mantenga abierto antes que se cierre. Bueno, he dado algunos ejemplos por ahí. Un montón Alex, un montón, de hecho, me encantó porque hablamos mucho de parejas y muchas de las preguntas que tenía venían con respecto también a cierre de parejas. Tengo más preguntas, ahora te quiero compartir algunos ejemplos para que vayamos ahí como interactuando y poniendo un poco más sobre la tierra algunos ejemplos de las personas. Antes de pasar a los ejemplos, contanos, bueno, agradecido de que estés aquí, realmente fueron 30 minutos de charla con tips terribles. Con tips terribles, varias personas dijeron que eran 9, otros dijeron yo soy 6, soy 6, después dejarnos ahí un comentario bajo qué significa ser 6 también para los que están ahí con dudas. Pero antes de preguntas de la gente quiero que nos cuentes un poquitín como siempre yo les pido al especialista que viene en qué están haciendo, bueno, a Alex lo encuentran en Instagram, yo siempre en la descripción les dejo la información, pero contanos un poco qué tenés para aportarnos hoy y luego sí quiero compartirte preguntas de la gente. Ya, muy bien. Este es uno de los temas que voy a ampliar un poquito más en el próximo taller de Sierra de Ciclos, es un taller vivencial, lo hago a muy, muy, muy mi estilo con todas las personas que llegan, es online, es para cualquier parte del mundo, donde con todas las personas que llegan, es para valientes, vamos a tocar heridas emocionales y esa herida que vamos a tocar todos en conjunto nos va a decir esa parte que nosotros ahora en estos momentos de nuestra vida estamos trabajando, o mejor dicho, lo que se requiere, entrar un poquito más, profundizar un poquito más, desglosarlo en estos niveles que les acabo de compartir para poder cerrar este ciclo de vida. De hecho, en el popurrí de ejemplos que he dado, yo creo que fue para todos, yo creo que nos dio en el clavo en algunas partes de lo que estamos pasando, pero aquí en este taller vivencial lo que vamos a ver es de una manera más profunda con la resonancia de todos, qué es lo que realmente se requiere cerrar. Vamos a mirar, vamos a ampliar por supuesto la información que compartimos aquí y vamos a mirar un poco de cuál es ese ciclo original que se requiere cerrar. Ah, me dices que aquí en la relación de pareja hay que ir a esa relación que nos marcó. Ah, con esta pareja, no, un poquito más atrás. Ah, con esta otra pareja, no, un poquito más atrás. Ah, a la relación con papá y con mamá. Sí, y otro poquito más atrás, el primer ciclo de vida que nosotros vivimos, la gestación, el embarazo. Todo esto y mucho más está acompañado, vamos a abrir nuestros registros akashicos, vamos a dejarnos guiar por esa voz interior que todos tenemos pero que muy poquito le hacemos caso para poder mirar a más profundidad qué es lo que nosotros requerimos cerrar en ese momento. Los dos encuentros van a ser el 23 y el 24 de septiembre, estas seis horas, estos dos días donde también si es que por A o B razón se nos dificulta asistir, lo vamos a tener también para mirarlo en diferido y para repasarlo también en diferido. Hasta cualquier parte del mundo donde nosotros nos encontremos. Vamos a ver también más ejemplos de cómo la realidad nos está diciendo que ya es momento de cerrar un ciclo. Yo le digo a esta parte de aquí energía fénix y es como nos damos cuenta que inclusive energéticamente que nuestra realidad cotidiana nos están dando señales de renovación y esas señales pues son totalmente ineludibles. Un ejemplo así chiquitito nada más por ejemplo chiquitito las mariposas negras. Yo veo un montón de mariposas negras y justo cuando tengo algo que cerrar cuando algo ya me compete hacer una para esta mariposita se aparece ahí y digo no, no es tiempo de revolucionarme sino es tiempo de atender esto que he dejado pendiente. Vamos a ver más cosas de, bueno, de un muchísimo más tema. Me encantó que dijiste es para valientes porque sí sé que es porque es movilizante, moviliza mucho, mucha información y bueno, de todas formas sí, sí considero que los que estamos viendo este video estamos preparados porque si no no creo que ya hubiéramos llegado a esta información. Sí, que lo escuches es señal de que te estás abriendo hacia ello un poco más y solo se requiere esto, una decisión muy chiquita de simplemente aventurarte y decir muy bien, esto es lo que la vida tiene para mí, ahora voy a tomar lo que la vida tiene para mí, ahora voy a escuchar, ahora voy a mirar, nada más. Si estamos aquí estamos listos. Bueno, en Instagram les voy a dejar en la descripción del video el Instagram de Alex para que vayan ahí en la biografía tiene sus enlaces, bueno, toda la información está en su perfil, en YouTube también les voy a dejar los enlaces por si quieren saber más información de este taller vivencial, me encantó Alex. Te quiero también compartir una pregunta de una persona que me pareció interesante porque dice, mira, te lo voy a compartir acá, dice, ¿cómo cerrar ciclos, cómo cerrar el ciclo del miedo a que algo malo le pase a mi hijo? Gracias. Es buenísima esta parte de acá porque esta es como la segunda certificación que voy a tener en este año de experiencias. La mayoría de consultas trata sobre esto, relación de madres a hijos, cerrar ciclos, duelos, y es una locura como he tenido este año estos temas. Cuando nosotros, cuando una madre tiene un miedo de que algo malo le pase a un hijo, sucede esto, este es el miedo, esta es la emoción, pero la pregunta es, ¿cuándo esta emoción de acá empezó a ser esto, empezó a ser latente? Y aquí vamos a ir un poquito hacia el pasado. Cuando nosotros vemos un niño que queremos protegerlo, que algo malo le va a pasar, inmediatamente hay que voltear a ese niño o esa niña que fuimos. Cuando nosotros vemos, sentimos, mejor dicho, mucha desprotección de parte de papá, mamá, del entorno donde vivíamos, aquí esta emoción aparece, el abandono. Pasan 10, 15, 20 años y ahora tenemos a nuestro hijo donde no quisiéramos como madres, como padres que les pase algo y nosotros hacemos esto, se vuelve sobre protección, no, pero es que su salud, es que quiero que le vaya bien en los estudios, pero, 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 encima más tiene este problema y ahora ¿qué hago? ¿cómo le hago? Ah, ya le conseguí el mejor doctor, ah, ya le conseguí el mejor maestro, pero esta de aquí, esta sensación no desaparece. Por mucho que intentamos hacer en nuestro hijo, a donde requerimos voltear es a nosotros mismos y ocuparnos de esta emoción, de este nivel 2 que compartí aquí en la charla. cuando nosotros tocamos esta herida emocional la liberamos y así dejamos inclusive de ser sobreprotectores hacia nuestros hijos. Esto lo veo muchísimo en las madres y es más usual de lo que parece. ¿Qué pasa Alex cuando atraemos alguna relación que resulta ser tóxica? En este caso una persona de amistades. ¿Por qué atraemos personas tóxicas hacia nuestra vida? ¿En relación de amistades? En este caso sí hablaba de amistades. Siempre caemos en el ejemplo de pareja, pero digo, bueno, por ahí también podemos hablar de amistades. Cuando nosotros nos encontramos con amistades que en vez de ser un aporte, por ejemplo, son bullying o simplemente no podemos sentir la compañía de esas amistades, en lo que he estado mirando mucho en consultas, nos llama a nuestros lazos de hermanos. En la familia suele haber muchas peleas de hermanos. Aquí hay conflictos, por ejemplo, esto es algo más, un ciclo que no se cierra cuando hay conflictos de herencias, donde los vínculos más cercanos, los de hermandad, para nosotros son un peligro. Entonces, cuando nosotros volteamos al reflejo, al espejo de los vínculos de hermandad, nos encontramos con los amigos que en vez de aportarnos, pues realmente nos hacen la vida como imposible. Si vamos hacia una raíz, hay que mirar estos lazos de hermandad y nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes. Pero es importante que en ese vínculo de amistad también, si es que no es de aporte, si es que se vuelve, como tú lo decías, más tóxico, es importante saber despedirnos. Y ante eso también se requiere hacer un duelo, ¿no? Que hacer un duelo no es nada más que el reconocimiento de que esa persona, de que esa experiencia simplemente ya no está o ya no debe estar en nuestra vida. Total. Alex, muchas gracias en serio por la información que nos diste hoy porque si nos ponemos a apuntar, esa primera media hora fue un librito de apuntes para nosotros. Espero que realmente hayan absorbido esa información. De todas formas, esto lo pueden ver las veces que quieran para ir y volver y volver y volver. Les voy a dejar como siempre tu información a la gente aquí en la descripción del video para que tengan acceso directo contigo y te puedan hacer las preguntas y demás porque a veces quedan dudas, sé que quedan y digo, bueno, pueden ir al perfil de Alex y ahí preguntar. Miren, el perfil de Alex es arroba AlexAlvarez369 ahí está arriba para los que están viendo en Instagram para que si quieren hacerle sus preguntas y también con respecto al taller vivencial para cerrar ciclos y demás, bueno, pueden contactarlo a Alex y pedirle más información o él en sus redes tiene todos los enlaces ahí como siempre. Gracias Alex en serio por estar aquí y te quiero dar ahí la palabra para que nos hagas share tu mensaje final. Algo que compartí en el taller vivencial que vamos a tener es el segundo paso para cerrar ciclos. Algo que compartí y les dejo como esta joyita nada más en la masterclass del mes anterior también sobre cerrar ciclos es que en eso que tú quieres cerrar en eso que tú quieres pasar en ese algo nuevo que te gustaría que se instale en tu vida la clave o una de las tantas claves es haz lo que nunca has hecho haz lo que más te has negado a hacer en eso ahora, ahora para todos nosotros en estos momentos de nuestra vida ¿qué es lo que más qué es lo que nunca haríamos? Yo nunca hablaría con esa persona que es tan fregada es justamente lo que necesitamos para pasar a una nueva versión de nosotros. Eso nada más gracias a todos quienes se han conectado nos vemos también en la noche en vivo y en directo por el canal donde también voy a ir contestando algunas preguntitas que me han enviado por si se queda algo pendiente pues ya lo cerramos gracias a ti también Gonzalo un abrazo grandote hasta allá y también nos vemos en octubre claro que sí gracias Alex a ti en serio bueno genial que hagas una seguidilla de vivo entonces para que sigan respondiendo entonces te mando un abrazo Alex y me quedo ahí un segundo final con la gente bendiciones adiós amigos gracias a ustedes por estar del otro lado también ya saben entonces nuestro invitado Alex Álvarez que me encanta la información que comparte y recién lo escucharon en octubre vamos a tener otra charla porque bueno siempre hay información para expandir y demás y a mí me gusta traer temas que sé que que resuenan con nosotros y que nos van a hacer evolucionar y hacer crecer así como Alex recibe temas en consulta que dice que son temas con los que trabaja y trata yo creo que los temas que llegan aquí a despertando son temas que resuenan con todos los que estamos y que necesitamos todos escuchar esa información también no sé la semana pasada fue una semana de canalizaciones esta semana hablamos de cierres de ciclos la anterior hablamos todo de parejas y todo se va acomodando de una forma porque siento que esa es la información que necesitamos ir recibiendo y es el paso a paso gracias por estar ahí en serio a todos ustedes siempre me encanta leerlos y ahí recuerden que pueden dejar sus comentarios compartir este video a alguien que le pueda interesar suscribirse a nuestro canal de YouTube a nuestro canal de Instagram también para hacer que esto se expanda cada vez más y bueno si quieren también estamos en Telegram donde les damos todos los anuncios los descuentos que tenemos para la comunidad y demás les mando un beso gigante nos vemos en poquitos días nada más tenemos una sesión de mediunidad en vivo con Woody así que los espero les mando un beso grande y dudas consultas que tengan en los comentarios que Alex va a estar ahí dando vueltas con ustedes un abrazo grande y